¿Vos le preguntás ahora? No hay queso. ¿Y si le preguntás? ¿Y si le preguntás? ¿Y si le preguntás? ¿Y si le preguntás? No. ¡Vamos! 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 ¡Espectacular! ¿Nos cortaron el estribillo, Ricky? Sí. Bueno. ¿Estuviste en Miami? Estuve de Miami. Estuve de Miami. 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 Estoy re caliente. ¿Eh? Estoy re caliente. No me gustó para nada el informe. ¿No te gustó? No. Hacia vosotros si querés. No. Por eso voy a dar el número de teléfono. ¿El teléfono? El teléfono tuyo. 15 20 80 02 00 01. ¿Tes solo un número? Sí. Por la duda. Por la duda. Por la duda. ¿Tes solo un número? Por la duda. Por la duda. ¿Tes solo un número? ¿Querés saber qué puedes hacer con el número de tesora o no? El 7. Bueno. Estoy como loca. Estoy apto que todo el mundo me critique y que se queden colgadas de mi teta. Por eso voy a dar el número de teléfono del señor Pardini. El padre de Pardini también. ¿Cómo se lo vieron? Otra vez. Señor Pardini. El 15 23 23 999 00 00 99. Y atiende por los nodos Pardini. Pardini. Ya está sonando. Seguro que te metés algo en la nariz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Epa! ¡Ricardo! ¡Grave denuncia! Desde el diputado de Lestele que no se veía eso. ¿Alguna? ¿Qué es ubicado que sos? No soy ningún siome. Yo le dije eso. O sea, voy a dar tu número de teléfono. Anoten. 15 23 66 66 777 8999. Mucho van a anotar. ¡Es un buen hijo! ¡Es un buen hijo! Bueno. Josefina, pause. ¿Cómo? Porque me estás criticando. Pauso. 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 Bueno. ¿Qué? Yo lo doy de comer a todos ustedes. Ah, mírame. Sí, sí, sí. Me estás criticando. Pero mandanos una barrita de trigo. Me estás criticando. El número de teléfono de Josefina es 15 20 02. 0 4 54 76. ¿Qué? Para, para, para. Mauro Feredisco. Yo también estoy criticando. Yo estoy contento. Levanta eso. Levanta el segundo. No, no, por favor. Ricardo, por favor. No, no, por favor. Por favor, levantalo vos. No, no, no. Levantalo vos. Levantalo. Levantalo. ¿Cómo? Dale, dale. Dale. Levantalo. Levantalo vos. ¿Eh? No. No. Opa. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Bueno, Twitter TV volvió. Twitter TV, Tartu, Tartufoli versus Calamaro Siccioli. Martín Siccioli, cronista, conductor, importante conductor y cronista versus Marlucio Macri. Pero antes de Twitter TV, Personal nos da la bienvenida a una experiencia única. Personal Black, la línea de smartphone con beneficios exclusivos. Asesoramiento especializado, descuento en renovación de equipos, puntos extras en club personal y acceso a eventos exclusivos. Más del 50% de los teléfonos inteligentes en Argentina son de Personal. Para mayor información ingresá a www.personal.com.ar. Bienvenidos a Personal Black. Una experiencia única. ¡Black! El Twitter es un universo muy violento. Allí no hay misericordia. Tuitero que baja la guardia. Tuitero que sangra y va a la lona. Esto es Twitter TV. ¡Duelo 1! Andrés Calamaro versus Tartu y Daniel Seifert. Hay costumbres argentinas para todos los gustos y algunos tienen la costumbre de opinar de lo que no saben. Pero el Salmón ya se encargó de ajusticiar a ese par de arjonas del periodismo. Daniel Seifert. Me gusta besar tu flor inmediata. La prosa de Calamaro se está acercando a la de la arjona. Tartu. Son lo mismo desde hace rato. Andrés Calamaro. Yo no me creo Mozart, pero el respeto por una vida de música me parece una mariconada para enmarcar. En la cara se hacen pisa encima. No me mueven ni un pelo. Ya sé cómo funciona el canimalismo nacional. ¡Duelo 2! Martín Cicioli y Florencia Chévez versus Mauricio Macri. Macri insiste en decirnos que es el tipo con más onda para gobernar la ciudad. Sin embargo, hay algunos piteros que no piensan lo mismo. Horacio Rodríguez Larreta. Buen bienes para todos. Empezamos la semana yendo a la reunión de gabinete en bici con Mauricio Macri y Guillermo Dieti. Siempre Buenos Aires mejor en bici. Florencia Chévez. Quiero suponer que al jefe de gabinete porteño lo hackeó a alguno de sus hijos menores de edad. Martín Cicioli. Macri y Rodríguez Larreta llegaron a reunión de gabinete en bicicleta. Si lo vieran con pilotos y los cascos puestos arriba de la bici. ¿No parecen los chicos más vivos del curso? Duelo 3. Edgar vs. Germán Paoloski y Nacho Guano. Julio Edgar. Aunque no sé si este es el posta, lo que sí puedo afirmar es que hizo un buen debut en Twitter, TV y se cargó a dos adversarios. ¿Para cuándo el Edgar vs. Johnny Allen? Germán Paoloski. Este martes en Pura Química Horacio Elizondo y Darío Lopilato. Edgar. Sin culpa, para el miércoles levantamos la puntería. Nacho Guano. Hoy estamos hablando de lo peor que hacemos. Por ejemplo, yo soy pésimo condimentando mientras cocino. Edgar. Pero sos un excelente conductor, Nachín. Este pibe tiene menos autocrítica que talento. Qué duro, qué duro es. Progresó mucho como conductor de Nacho Guano, en serio, seriamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy a favor de que Macri y sus ministros o gabinete vayan en bicicleta, pero que no sea una acción de un día. O sea, quedan ridículos porque, a ver, quedan ridículos estéticamente porque uno no tiene la costumbre de ver un funcionario con casco, bicicleta, andando por la ciudad. Pero me parece que si lo sostienen el tiempo, es por fin una coherencia de alguien que hace las bicicendas que invaden la ciudad. Mantemos apuestas a saber cuánto tiempo duran siendo bicicletas altas. Bueno, por eso estoy diciendo, apostemos a que esto... Igual hay que tener cuidado, porque de la Rúa hizo lo mismo una vez, si se acuerdan, que... Sí, se cayó y encima después le tocaron el culo también. Pero en la bicicleta, en la bicicleta. No, al que le tocado en el culo fue a Norberto Laporta y lo hizo el gran Juan Di Natal. Igual el vehículo preferido de la Rúa era el helicóptero, no la bicicleta. Pero la bicicleta, ¿alguien vio una bici alguna vez en una de las bicicendas? Sí, no hay lugar para la bicicenda. Yo vi, yo vi. Para mí, para mí está muy bien. Pero si hubiera cultura de bicicleta estaría bien. Bueno, bueno, está la bicicenda y está la bicicleta. Yo vi bicicleta, cruzarse las bicicendas y yo decía, ay, 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 se la ponen, ay, ay, se la ponen, se la ponen, se la ponen. Es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, ritmo, color y fantasía. Ahora estamos con el señor, con el señor, con esa música. ¿Qué es esa música? ¿Qué es? Es Nino Rota. Vamos acá, el señor Javier Romero. Vamos. Insisto, con la presencia de Cecilia Boló con nuestros estudios, en minutitos. Vamos, estamos con Cecilia. Bueno. Pedí un puntero láser. Dale, un puntero láser. Bueno, me trae que no. Ven. Bien. Dos noticias importantes en el día de hoy. Vamos a ver las tapas de los diarios. En general, tuvo mucho que ver con la muerte del genocida Emilio Macera. Sí. Y la mayoría de los diarios de nuestro país tituló, abrió sus ediciones con esas noticias. En la tapa. En la tapa. Fíjate. A ver. A ver. Clarín, un poco más chico, pero Macera, símbolo de terror y muerte. Clarín de hoy. Símbolo de terror, integró la Junta, que dio el golpe de Estado, condenado a graves violaciones. Le dedicó una de cinco columnas. Sí. De las cinco que tiene el diario, una. Clarín. Veamos cómo siguió titulando, cómo titularon otros diarios. Página 12. El infierno es poco. Murió Macera. Otro. Murió Macera, uno de los símbolos del horror de la dictadura militar. Sí. Símbolo del horror de la dictadura. La Nación. Más suave con Macera. Murió Macera, símbolo de la última dictadura. Murió Macera, símbolo de la última dictadura. ¿Por qué trató también la Nación? No usó ni terror, ni horror, ni infierno, ni muerte, como usaron el resto de los diarios. Fuimos al archivo. Fíjate lo que encontramos. ¿Qué encontramos? Macera, en su living, con su señora, con un diario en la mano. Está bien. ¿Qué diario es? La Nación. Bueno, no tiene nada de malo. Eso se sabe. Era socio del Club de la Nación. Y hay que cuidar a los clientes, está muy bien. Claro. Se volvió el carnicero. Pero no leía solo la Nación, a veces se alternaba Macera. ¿Por qué? Entre Milucha, y a veces cuando estaba tranquilo así, leía a La Nación para darse un poco de manejar. Veamos otro de los títulos del día. Lavado. Admitió el gobierno un cortocircuito con Estados Unidos. Sí. El uso político de información confidencial. ¿Sí? Uno de los títulos del día. Fíjate lo que dice. Uso político, lavado, lavado dinero. El gobierno admitió que el canal de información confidencial con Estados Unidos se encuentra interrumpido desde el 2009, ante la sospecha de que los datos que enviaba a Buenos Aires eran usados por la Casa Rosada para fines políticos. La Nación, tapa de hola. A ver, Clarín. Clarín. También el mismo tema. El gobierno confirmó que Estados Unidos suspendió la ayuda contra el lavado. El envío... A ver si tenemos el título. El envío de información financiera secreta para combatir los delitos con plata negra. Lavado de dinero, plata negra, plata al lavado, oscuridad. Y el gobierno de Estados Unidos que dice que se filtró esta información. Con detalles sobre los supuestos reportes de operaciones sospechosas que los bancos. J.P. Morgan, Chase y Citibank habrían enviado al organismo que estudia el lavado de dinero sobre Denarváez. A ver si se entiende. Los diarios cuentan que Estados Unidos no está mandando información sobre el lavado de dinero porque se filtró. ¿Qué se filtró? La información que realmente el organismo que estudia el lavado de dinero en Estados Unidos está investigando a Francisco Denarváez por plata negra y todo lo que decían las tapas de los diarios por operaciones sospechosas que los bancos J.P. Morgan, Chase y Citibank enviaron a la fundación. Repirate el Morgan, repirate. Ahora, resulta muy curioso que los diarios dicen que el gobierno no colabora con Estados Unidos, que Estados Unidos se enojó con el gobierno por la prestación de información financiera y no dicen que uno de los principales líderes de la oposición, en este caso Francisco Denarváez, está siendo investigado por lavado de dinero en los Estados Unidos. Ese es el tema. Y lo ocultan, no lo dicen, no lo cuentan. La respuesta de Denarváez para el cierre. El gobierno me persigue por mis ideas. Bueno, no van a alcanzar, en cualquier momento no alcanza. Gracias, compañero. ¿A dónde nos vamos? En el próximo bloque. De acá, ¿te parece? De acá, tipo noticia. En el próximo bloque, vida dura. Y además, me colé del cable, muy bueno el me colé del cable. ¿No es así? ¡Sí, señor Pablo! Ya volvemos. ¡Ven dos minutos! ¡Ven dos minutos! ¡Ven dos minutos! ¡Ven dos minutos! A favor de Argentina Un país que acepta la diversidad Que no discrimina Un país que no esconde su pasado Un país donde se respeta la libertad de expresión A favor de un país que cuida la salud de sus niños Y que también piensen nosotros A favor de que nuestro deporte sea para todos A favor de un país que invierte en educación, tecnología Cultura A favor de un país que mira para adentro Y que proyecta hacia afuera De un país que valore el esfuerzo Que crece Que nos da oportunidades Que nos da trabajo A favor de un país que incluye Que nos quiere acá Que nos hace sentir orgullosos A favor de un país más justo Más grande A favor de mi país ¡Señor! Nuestro país Políticas Argentinas De inclusión social P fingir Trive Trive Trive